Con mi amigo Tarico lo fui a ver a Miramar, lo vi a mi amigo Gonal, en Mar del Plata también, me divertí mucho con Sergio Gonal. A la noche fuiste a Cinco Edificar. Gente amiga. Y ayer fui a ver a Cinco Edificar, sí, estuve ahí. ¿Y? Hiciste el baile del cuadrado, me dijeron. Me dijeron que subiste al escenario y hiciste el baile del cuadrado. No, no, yo como nunca había visto el programa, me tomó todo de sorpresa. La gente estaba muy entusiasmada. Era, este, una, pero bien, ¿eh? Divertido. Yo no me quejo de ni cara. También lo vi a mi amigo Daniel Roncoli. Daniel Roncoli hizo un espectáculo unipersonal. ¿Pagaste alguna entrada o de garrón en todos lados? ¿Pagaste alguna entrada o de garrón en todos lados? Hasta ahora voy invicto, voy invicto, pero porque me invicto, son todos amigos míos. Y es verdad que tuviste problema digestivo, pero comiste puchero dos veces ya en lo que va de enero. Comí puchero dos veces, es verdad. Y comí mariscos y comí pastas y comí carne al asador. Tú ven de laona, te mandan saludos, Gastón. Un abrazo a ti, yo. Y a toda la gente ahí. Che, ¿no estás comiendo demasiado? Sí, al senador. Estoy comiendo, creo que aumenté tres kilos. Por lo menos lo noto en los calzoncillos nuevos. ¡Oh, bueno! ¡Bueno, que maldita! ¡Apuedes tener una barbaridad! ¡Qué maravilla! Y lo que me parece que te haría bien, porque dicen que el mar adelgaza, pero me dijeron que llegaste hasta la orilla y no te metés. No, no toqué el agua todavía, ni toqué el agua ni vi el sol. El sol creo que es esa bola de fuego que se ve en el horizonte. ¿Pero vos te bañás, Horacio? ¿O sos como la mole mole que no se baña? No, no, me baño en el baño del hotel. Me baño dos veces por día. Por la supuesta arena que tendría, me la saco a la noche. Además, el agua es muy fría acá, muchachos. El agua es fría. Es verdad. Y eso que dicen, no, es la primera intención, la primera sensación. No hay ninguna primera sensación. Congelás en el agua. Horacio, acá... Hay que reconstruir la ciudad y calentar el agua para pagar. Horacio, acá, el primer día que vino Gastón Recondo, dijo esto, yo estoy de tu lado, vos sabés que yo te banco a vos, dijo lo siguiente. Pagani es un metro sexual. Cada vez que vamos a Mar del Plata, llega con la barba blanca y a los dos o tres días aparece en el estudio todo morochito. Con la barba verde. ¿Qué es eso? No miento, Horacio. Es el sol. El sol me cambia el color de la barba. No, Horacio, es que no lo veías al sol. Dijo Recondo que te teñías el pelo. Basta, me mentir. Si te teñí la barba y el pelo, son metrosexuales, Horacio. Yo soy metronada. Yo soy un humilde trabajador de prensa que no se tiñe nada. El sol le oscurece la barba y el pelo. Además tengo cuatro piolines, yo, ¿qué me voy a teñir? Ahora, Horacio, ¿en qué momento pasaste de periodista serio a este personaje? Que me lo perdí en algún momento. Mira, yo te voy a decir, yo no soy ningún personaje, yo soy el humilde trabajador de prensa de siempre. Lo que pasó fue que a partir de la televisión se produjo un fenómeno que no me había pasado. Vos sabés que yo cumplí 43 años en Clarín. Me pasó un fenómeno que no me había ocurrido nunca. No me saco menos de 100 fotos por día. La verdad que debo estar en todo el cuadrito de toda la gente. Me saca fotos en todas las... No sé, ¿para qué las quieren las fotos? ¿Ves a dónde? Porque las sacan los celulares que después las borrarán al día siguiente. No, las guardan. No, están los lobos marinos. Está parada. Está encima de plata. El otro día Guido Zuller se quejó de lo mismo. O sea, está parejito con Guido. Sí. ¿Quién de sí chico? El otro día... Guido Zuller se quejó acá, que no puede salir a la calle justamente por esto. Porque si no, no se puede sacar menos de 100 fotos por día. Él elige no salir a la calle. Vos te bancás a salir a la calle igual. Claro. Yo tengo que trabajar y además te voy a decir lo siguiente. Yo quiero mucho al entusiasmo de la gente. La circunstancia que se da es que aquí viene la mayor cantidad de gente del interior del país, de las provincias. Y toda la gente en las provincias corta al mediodía para ir a comer. Y ven el programa nuestro, ven Estudio Fútbol. Sí. Y entonces por eso me conocen un poquito, pero yo no me creo nada de nada. ¿Te habrán visto en Bendita? Me decían que esto iba a servir... ¿Eh? ¿Te habrán visto en Bendita también? ¿Qué lees? En Bendita también. Todavía la gente me pregunta si sigo trabajando en Bendita. No te vas a tomar que me deben unos pesos ahí todavía. ¡Qué personaje! Ya va a venir, ya va a venir entonces. ¿Qué personaje? Bueno, Horacio, ¿te entusiasma Riquelme y esta pretemporada que está haciendo a la par de todos sus compañeros? Sí. Lo veo, lo veo. Además pregunto a los compañeros míos. Dicen que está muy bien. Hay mucha marica tapada. Si este año... Sin Riquelme Boca no tiene ninguna chance, ¿eh? Mirá. ¿Y con Riquelme? ¿Garantía? Tampoco. Con Riquelme está para pelear los cinco primeros puestos. ¡Basta de mentir! ¡Qué fanático! ¿Qué opinás de lo que pasó con Orteguita? Bueno, pienso que era un final casi anunciado. Yo estuve con el Negro López y conseguí entenderlo. Lo que pasa con Ortega es esto. Todo el mundo dice, o el voy, que lo contratan. Y a todo el mundo le pregunto yo. Usted, antes de contratar a Ortega, ¿ya tiene definido cómo va a ser el plan de tratamiento que le va a hacer a ser Ortega? Porque si no, todo es una sinvergüenzada. Mirá. Uy, tomá. Así nomás. ¿Lo viste a Cristian Fabiani en cuero en la playa? ¿No está un poco gordo? ¡Va de comer, gordo! ¿Qué le pasó a Fabiani? No, que apareció hoy una foto de Cristian Fabiani. No, no, imágenes de video. Imágenes, ah, de video en cuero en la playa. Y estaba más gordo que nunca Fabiani. Y bueno, yo también, acá se engorda. Pero vos jugás en la primera. Pero vos jugás en primera. Vos jugás en primera, claro. Pero no interesa. También Coutinho era gordo y jugaba bien. Yo digo que Ortega tiene, buenamente lo digo y en forma verdaderamente seria, es muy necesario que se convenza a Ortega de hacer un tratamiento. Porque estos que lo contratan por el golpe de efecto, saben que dentro de un mes o dos después van a hacer lo mismo que pasó cuando estuvo en Independiente Rivadavia de Mendoza. Tienen que ser buena la gente y pensar en la persona y no en sacarle ventaja al jugador. Bueno, lo hicieron toda la vida, toda la carrera, sacaron ventaja al jugador y cuando no pueden se lo utilizan como se utilizan tantas veces a los protagonistas. Horacio, ¿me explicas qué pasa con el 17? ¿Es verdad que hay una orden en el casino de Mar del Plata de no tirar el 17 en la ruleta? ¡Epa! Efectivamente. Mira. Sí, hay una prohibición. Que ayer yo fui, ayer yo fui al casino con toda la idea, con esta denuncia la vengo haciendo ya hace tres días por lo menos, y cuando llegué me planteé en una mesa, tenía el conito arriba del 17. Le digo, ¿qué? ¿Tiraste el 17 vos? Me digo, sí, acabo de tirar el 17. Digo, rompiste con la prohibición, viejo. ¿Es verdad que le pediste los datos? ¿Es verdad que le pediste los datos? César. César Mesa 56. ¡No, no! César Mesa 56. ¡No, no, no! ¿Sabés qué me lo imagino denunciando? No tenga duda. O sea que venís mal. Y después, se dio otra circunstancia, cuando ya me di cuenta definitivamente que la cosa era contra mí. Tuve 14 bolas. Sí. 14 bolas y no cobré ni un mísero cuadro. 20 números contra 17. 20 contra 17 y no me pagaron ni un cuadro. Entonces ya me di cuenta que hay una conspiración en esta ciudad en contra de mí. ¡No, no! ¡Todos contrapagados! ¡No enfrían el agua! ¡No le ponen cartón en la rotonda y no le tiran el 17! ¡Vos, vos! Ahora, Horacio, tenés todos los vicios, ¿eh? ¿Todos los vicios? ¡No! Droga no, tengo ningún vicio de droga, afortunadamente. Ah, bueno, este es el paso. Vinito, juego. Deje el paso. Me gusta el colazo, me gusta las mujeres y el alcohol. Te falta el rock nomás. Bueno, el tango, parecido. El tango, claro. Pero yo estoy muy bien protegido. En cuestiones del amor estoy muy bien protegido. Ah, ah, ah. O sea, digamos que estás estable. Podemos decir que... Se aguanta un pollo erudo. Un pagano estable. Daniel, nunca dejaste, la verdad, Horacio, nunca dejaste de serlo. ¿Estás retirado? Te lo pregunta Ani Ventura, ¿eh? Te lo pregunta Ani Ventura interesada. A ver. ¿Qué me preguntás, Ani? Si estás retirado, quiero saber. Estoy en plan de retiro y... Pero... Nunca definitivo, ¿eh? Estoy en plan... Estoy retirado, en realidad, pero... Igual, este... Con la mente fresca. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, Horacio. La verdad que un placer hablar con vos. Esperemos verte pronto por acá. Y bueno, y lo mejor. Y acá, bueno, a todos los chicos que te saludan. Que tengas un buen año, Horacio. Te extraño. Un beso. Muchas gracias. Tenemos que agradecer acá a la gente de Arenas Blancas, a Mariano de Arenas Blancas, que nos ha seguido a este lugar. Perdón, ¿qué estás con la gente de Esperanto? Rodando por el mundo y haciendo... No, ¿Esperanto qué? Saca al lado. No conozco, yo no conozco esos lugares, yo. Bueno, un saludo grande, Horacio. Nos vemos. Lo mejor. Chao, un saludo para todos, amigos. Besos. Vámonos que den. Chao. Muy bien, gracias.